Alex Yu Show, 300 segundos de conocimiento y sabiduría cada día a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito. Hola, bienvenidos mis queridos amigos de Alex Yu Show, el show que te inspira a vivir una vida mejor. Yo soy Alex Yu y hoy vamos a hablar por tu verdadero propio ser. Y el tema de este 300 segundos es, ¿cómo ayudarte tu propio alma a volar? ¿Qué quiere decir eso? Y antes de eso, por favor, escriba tus comentarios en este tema. ¿Cómo ayudar tu alma a volar otra vez como un niño? ¿Cuál es tu experiencia? Compartirla, por favor, quiero verlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando somos niños, jugamos y hacemos cosas en la vida, cosas que queremos verdaderamente. Pero cuando somos adultos, no hacemos cosas, usualmente no hacemos cosas que queremos. Hacemos cosas porque tenemos que hacer las cosas. Pero vamos a pensar aquí un poco. ¿Qué hace eso? Hace mucho estrés y muchos problemas en tu mente, en tu corazón y cómo te sientes en general en la vida. Y más de eso, la vida se volvió en una vida que es aburrido. Y eso no es divertido y no es bueno en general. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, tenemos que entender que desde era un niño, tu familia y tu escuela y tu sociedad en general te enseñaron muchas condiciones. Muchas condiciones que tienes que vivir tu vida en una manera que es mala o buena o correcta o incorrecta o eso es una religión. Y tienes que seguir la religión, tienes que hacer cosas y seguir las leyes, las reglas, lo que es bueno y malo y todo eso. Y vivimos nuestras vidas en esa manera. Tenemos muchas condiciones aquí en tu mente, en tu conciencia y subconsciencia, por supuesto. Y en esa manera, tú vives una vida aburrida o una vida que es muy dura. Eso es más correcto, muy dura. Pero tu alma quiere jugar como un niño, como un niño. Quiere hacer cosas, diferentes cosas por cada persona porque tiene curiosidad. Solo por eso. ¿Por qué? Porque quieres ser un maestro o un millonero o una persona muy rica o un artista o un médico. Cualquier cosa. Tu alma quiere hacer cosas porque tú no tienes todavía esa sabiduría de esta experiencia. Hacer un maestro, por ejemplo. O una persona que, un chofer o conducir de un coche. Cualquier cosa. No porque es malo o bueno. No porque eso tengo que hacerlo. No. Porque yo tengo ganas de hacerlo como un niño. Tu alma es como un cárcel. Hay paredes que tu alma no puede salir. Las paredes son de tus pensamientos, de tus condiciones en tu mente. Y eso es una apalea. Porque tu mente dice que, oh, tengo que vivir mi vida en esa manera. O que es bueno o correcto. Y seguir mi religia y las leyes y reglas y todo eso. De sociedad, de mi familia. Y cuando haces eso, la vida no es buena. No te sientes bien. Hay problemas aquí. No se siente bien. Escucha tu alma. Vamos a ayudar a tu alma a salir y volar otra vez. ¿Y cómo? Escucha tu alma. Es la única manera. No hay una guía. No hay un libro por eso. Tienes que sentar y escuchar a tu alma. Un ejercicio cada día, diario. Escuchar tu alma. ¿Qué hay en mi alma? ¿Qué quiero hacer? Es un ejercicio a hacer conciencia en tu propio ser. Y pregunta tu propio ser. Pregunta tu alma. ¿Qué quieres hacer? Quiero seguirte. Quiero seguir mis propios deseos por primera vez, a la vez. Mis queridos amigos, yo soy Alex Yu y estoy muy feliz a inspirarte a vivir una vida que quieres vivir. Una vida mejor, con salud, éxito, con felicidad y con un significado muy, muy grande. Desde aquí de Lima, Perú, te mando un abrazo muy, muy, muy grande y fuerte. Hasta mañana, mis queridos amigos. Mucho amor. Chao.